Un rayo de luz, que lucha y que va, sobre un mar de voces de mi ciudad. Un rayo de sol, estrella en el mar, proletaria esencia de la libertad. Roja con mis penas y con el mismo color de mi canto, en mis manos cubiertas de pena. Cada noche se posa la esperanza de un rayo de luz. Que se escapa entre el fuego, otros vientos y el mar. Que se escapa entre el fuego, otros vientos y el mar. Que se escapa entre el fuego, otros vientos y el mar. Un rayo de luz, que lucha y que va, sobre un mar de voces de mi ciudad. Un rayo de luz, que lucha y que va, sobre un mar de voces de mi ciudad. Un rayo de luz, que lucha y que va, sobre un mar de voces de mi ciudad. Un rayo de luz, que lucha y que va, sobre un mar de voces de mi ciudad. Un rayo de luz, que lucha y que va, sobre un mar de voces de mi ciudad. ¡Gracias!